La joven quedó asombrada del desastre que había hecho el fotógrafo que contrató para el especial festejo, por lo que decidió publicar el trabajo en la red social. Fuera de foco, efectos de color incomprensibles, composiciones espantosas y expresiones inoportunas forman parte de esta hilarante producción fotográfica. Jacqueline Ding, una joven de Singapur, contrató a un fotógrafo para realizar las tomas de su boda. Todo transcurrió con normalidad hasta que, días después del enlace, la novia recibió las fotos. Un álbum de terror. Cuando Jacqueline pudo ver el trabajo que este supuesto profesional había realizado, quedó impactada con la cantidad de disparates estéticos que encontraba en cada fotografía. A pesar del enojo, la novia decidió compartir el polémico álbum en su cuenta de Facebook. Y publicó las peores fotos junto a la siguiente frase, ¿qué hacer cuando una recibe las fotos de su boda y resultan ser decepcionantes? Desde la red social, Jacqueline lanzó un llamamiento para que todas las personas que tuvieran fotos insólitas de su boda se las enviaran. Si tienen alguna placa única me gustaría que nos la hicieran llegar, bromeó en su muro. En las hilarantes imágenes vemos la más romántica escena arruinada por una persona que aparece detrás, retoques digitales con filtros imposibles y gestos inoportunos capturados en primer plano. Miles de personas ya han entrado en el perfil de la joven, que pese al disgusto, invita a todos a disfrutar de las imágenes de su día especial. Gracias por ver el video.